Hola, hola mis amigos, los saludo con mucho gusto, esperando que se encuentran muy bien en compañía de todos sus familiares. El día de hoy mis amigos les traigo un video nuevo, voy a festejar el cumpleaños de mi hija Marisol, ya que ella cumple años este día, ella cumple nueve años, nueve añitos de vida. Hola, hola. Nos encontramos a medio camino mis amigos, aquí Marisol lleva una piñata, el que va a quebrar con sus amiguitos aquí, le acompañan sus amiguitos, ahora vamos a quebrar la piñata, acompáñennos. Ya estamos aquí en el campo disfrutando de una hermosa tarde y vamos a quebrar una piñata con las amiguitas de mi hija Marisol para celebrarle su cumpleaños. Estamos contentos aquí con los niños que se están divirtiendo. ¡Ajá, hija, sigue otro! ¡Sigue otro, hija, Marisol! Ya, sigue otro. No, 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 no. No, 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 no. No pierdas el vino, porque si la pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y después se acabó. No pierdas el vino, ya le diste tres y después se acabó. No pierdas el vino, ya le diste tres. No pierdas el vino, ya le diste tres y después se acabó. No pierdas el vino, ya le diste tres y después se acabó. No pierdas el vino, ya le diste tres y después se acabó. No pierdas el vino, ya le diste tres y después se acabó. No pierdas el vino, ya le diste tres y después se acabó. No pierdas el vino, ya le diste tres y después se acabó. No pierdas el vino, ya le diste tres y después se acabó. No pierdas el vino, ya le diste tres y después se acabó. No pierdas el vino, ya le diste tres y después se acabó. ¡Gracias! 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 Amigos, así es como me quedó esta rica comida que yo preparé con mucho cariño para mi hija Marisol. De igual manera para todos sus amiguitos que se encuentran presentes el día de hoy. También les presento a mi esposo, el que le tocó las mañanitas a mi hija. Mi hija está cumpliendo sus nueve añitos de vida y le damos muchas gracias a Dios. De igual manera les presento a todos sus amiguitos. Ella quiso convivir un rato con ellos y por supuesto que yo con mucho cariño preparé esta rica comida. ¿Qué tal amigos? Les saludo con mucho gusto. Aquí nos encontramos con los niñitos. Todos ellos son los amigos de nuestra hija Marisol. Ella está cumpliendo sus nueve añitos de vida. Estamos muy contentos como padres de ella. Estamos contentos ya que Dios nos dio la oportunidad de tener a un niño y a una niña. Agradecemos infinitamente a Dios, Padre Todopoderoso, porque ser padre es una responsabilidad, pero también es una oportunidad de mostrarle a nuestros niños a crecerlos, a educarlos, para que sigan un camino de bien. Y que no el día de mañana sean personas malas en la vida, sino que siempre tengan en mente apoyar al prójimo. Así como dice mi esposo. Aquí él ya va a felicitar a nuestra hija Marisol. Yo preparé unas ricas gelatinas para que ella se los coma con sus amiguitos. Yo preparé de diferente sabor y de igual manera también aquí mi esposo me ayudó a adornar y también les muestro el pastel que mi esposo compró para la nena, para nuestra hija Marisol. Nuestra hija se llama alba Marisol. Para preparar este rico mole para toda la familia, yo ocupé un kilo de chile ancho, ocupé un poquito de masa, también ocupé comino, clavo y pimienta, que es lo que le da sabor. Ocupé el caldito de pollo que yo puse a cocer y de ese caldito es lo que yo preparé para el mole. También ocupé sal, cebolla, es lo que yo le eché al caldito de pollo. Yo, este, aquí, este, yo maté tres pollos. Tenemos tres pollos acá para que alcance para toda la familia. Pues igual que la familia de mi esposo y al igual que mi familia. Entonces, bueno, yo quise preparar esta rica comida porque a mi hija le gusta mucho el mole. Le gusta mucho el mole y como ella me ayuda a cuidar a mis pollitos, ellas les da de comer, les echa su agüita, los alimenta cuando a mi no me da tiempo. Así andan mis hijos, me ayudan a alimentar a los pollitos. Entonces, por eso es que yo preparé este rico mole porque yo le pregunté a ella y ella dijo que le gusta mucho el mole. Es lo que yo ocupé. Bueno, primero que nada, desvené el chile, el chile, lo desvené, después lo pasé a tostar en el comal. Después de eso, se pasó en el metate o también se puede ocupar un molinito de mano. Para quienes lo tienen, también se puede ocupar. Entonces, ya de allí obtuve el polvo, el polvo del chile. Entonces, ya que tenía yo el polvo, ocupé un poquito de masa. Primero puse a cocer el pollo. Ya de allí obtuve el caldito de pollo. El caldito de pollo, bueno, acá nosotros estamos acostumbrados a echarle hierba santa, que es lo que se consigue acá. Como acá hay mucha humedad, entonces la hierba santa se da mucho y pues es lo que nosotros le echamos a la comida para que le dé un buen sabor. Para darle sabor al caldito, ocupé ajo, cebolla, sal. Y ya de allí pues obtuve el caldito, ya con el caldito pues este, hice el molito, hice el molito con la pasta, este, con la pasta del mole, con la pasta del chile. Esto que yo obtuve el mole, allí lo revolví junto con el chile, pero todo esto es este, el caldito de pollo. Yo hice un poquito de mole, esto voy a convivir con mis cuñadas, con la familia de mi esposo y mi familia, porque nosotros estamos muy contentos de que mi hija esté cumpliendo otro año más de vida. Y también en agradecimiento a ustedes por ver nuestros videos de esta forma, lo festejamos, pues hice todo lo posible. Al igual que mi esposo me estuvo ayudando en todo y aquí estaremos conviviendo un buen rato con los niños. ¡Vamos chicos! ¡Feliz cumpleaños Mari! ¡Feliz cumpleaños Mari! ¡Y da un montón de olio! Aquí mi hija Marisol tiene sus compañeritos de la escuela, unos son de su salón y los otros ya no son de diferentes grados. Mis dos hijos iban a la escuela y pues aquí están presentes los niños. De igual manera, pues con mucho cariño también fuimos a romper la piñata para que este día sea un día especial para ella, un día inolvidable, porque hoy es un día muy especial tanto para ella como para nosotros. ¡Un momento! ¡Vamos chicos! ¡Vamos a la escuela! ¡No! ¡Vamos a ver, st Kathryn, bruja, y yo lo como… ¡Chace mucho regione! ¡Vamos a ver, quince jugúoles! ¡Vamos a ver! ¿Qué? Acá cabe aquí. Yo voy a comer el dedo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Aquí ya tenemos listo el pastel de Marisol. ¡Gracias! 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 De esta manera celebramos el cumpleaños de Marisol y mis amigos. ¡Gracias! 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 ¿Y que está aquí? ¡Sí hijo! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!